Buen día a todos, les damos la bienvenida a Noticias 18, donde vamos a compartir las noticias más relevantes de la ciudad y el país hasta el momento. Buen día Jorge, ¿cómo estás? Buen día Emi, vamos a pasar a los títulos, ¿te parece? Títulos, por favor, entonces. Otro fin de semana con varios casos de narcolemia positiva en la ciudad. Los conductores dieron positivo por consumo de cocaína y marihuana y además se registraron 26 casos de narcolemia positiva. El ECA tendrá un nuevo tomógrafo desde julio. El municipio, a través de la Secretaría de Salud Pública, adquirió la compra de un nuevo tomógrafo. A la empresa Vienzu, Sociedad Anónima, quien fuera ganadora de la visitación. Tragedia en San Rafael Mendoza. Decenas de heridos. Un objetivo de doble piso, ocupado por un contingente de alumnos y docentes de la Escuela de Danza Soul Dance, de la provincia de Buenos Aires, volcó ayer sobre la ruta 144 a la altura de los terneros. Aumento de combustible para el mes de julio. Las cámaras empresarias de combustible y estaciones de servicio se reunieron la semana pasada con el Ministro de Energía, Juan José Aramburen, para analizar la evolución de costos, el valor del petróleo y el tipo de cambio, con miras a fijar el precio de las naftas y el gasoil. Como habíamos adelantado en los títulos, durante este fin de semana se registraron seis casos positivos de narcolemia en la ciudad, según informó la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana Municipal. Estos operativos se llevaron adelante en nuestra ciudad y dejaron un saldo de 91 remisiones de autos y motos al corralón municipal por distintas faltas a las normas de tránsito. Por su parte, Jorge, te comento que el secretario indicó que se conquistaron más de 550 remisiones, intervenciones, perdón, en el tránsito urbano con el fin de controlar la documentación, la seguridad y las condiciones de conducta al volante. Bien, pasamos entonces a una buena noticia. El ECA va a tener un nuevo tomógrafo. Esto surge a partir de una licitación que se hizo a través del Ministerio de Salud, la Secretaría del Ministerio de Salud, donde entraron dos empresas, la empresa Griensu, Sociedad Anónima, y la empresa GELCAR, de las cuales ganó Griensu la licitación y a ella se va a adjudicar el presupuesto para la compra de un nuevo tomógrafo. Es un tomógrafo mucho más nuevo. Recordemos que el ECA trabaja las 24 horas del día y el tomógrafo que tenía hace 10 años que viene trabajando sin parar y ya le ha quedado un poco obsoleta la capacidad de diagnóstico del tomógrafo. Las tomografías son unas herramientas que a la hora del diagnóstico de urgencia revelan muchísimos indicadores en lo que es la práctica médica. Así que este nuevo tomógrafo va a posibilitar que dentro del ECA se puedan manejar en tiempo real diagnósticos de alta complejidad. También esta empresa Griensu tiene que hacerse cargo de desmantelar el viejo tomógrafo y reciclarlo según dispone la municipalidad en función de lo que es la licitación que ganó. No solo que le da el presupuesto, que son como 500 millones y medio de pesos para la compra, el montaje y la mantención del nuevo tomógrafo, sino que además tiene que desmontar el viejo tomógrafo y reciclarlo, hacer alguna actividad. Si bien quedó obsoleto ese tomógrafo, es posible que algo pueda hacer y queda a cargo de esa empresa. Así que bueno, una buena noticia para el hospital. Van a encontrar con el tomógrafo que bueno, va a estar funcionando seguramente las 24 horas. A partir de mediados de julio se espera que ya esté en condición. Es una muy buena noticia en realidad. Jorge, no solamente para el hospital, sino para todos nosotros también, ¿no? Es en beneficio de la salud de todos. Bueno, con respecto te comento a lo sucedido en Mendoza. Como resultado del accidente, se registraron 32 heridos y 22 de ellos se encuentran hospitalizados en el nosocomio de Kestakop. Desde el área de la prensa del Poder Judicial, por su parte, se informa que no se va a dar el listado completo de los fallecidos hasta tanto se identifiquen la totalidad de las víctimas. Bueno, comprendemos que esto, Jorge, no es una manera de llevar un paño frío a todos aquellos familiares que se encuentran aguardando por la noticia de quienes están comprometidos con este accidente, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Una situación muy sensible. El intendente y la gente del hospital han tratado de manejar. Y han dejado a la fiscalía que se encargue de dar esa información oficial porque además es muy reciente, fue ayer a la tarde, digamos, en el accidente, o sea que por ahí se circulan versiones, digamos, de fatales, digamos, en el accidente, pero todavía no hay nada confirmado y se espera que sea la voz de la fiscalía y del Poder Judicial quien lo confirme. Exactamente, así que tendremos que esperar por el momento. Bien, julio se viene con aumentos, aumentos del combustible, ya lo habíamos adelantado. Se vienen entonces las malas noticias del momento. Ya lo habíamos adelantado. Se vienen aumentos, no son aumentos muy significativos, pero van a influir seguramente en el consumo. Tiene que ver con el combustible. Hace una semana más o menos se vienen reuniendo las cámaras empresarias de combustible y de estaciones de servicio con el ministro de Alanguren. Lo habíamos adelantado, recuerdo, en ediciones anteriores de Noticias 18. Tratando el tema de la rentabilidad de la venta de combustible. ¿Por qué? Porque en abril ellos habían logrado solucionar el gran problema de las paritarias. Bien. Solucionando el problema de paritarias, ¿qué pasó? Para las cámaras empresarias quedó un margen muy chico de rentabilidad en lo que es expendido el combustible. Entonces habían reunido, estaban tratando de reunir con el ministro para tratar estos temas, analizando las variables de lo que son los costos, el valor del petróleo y el tipo de cambio, con miras a establecer algún ajuste en julio. ¿Para qué? Para lograr que lo que viene del año, lo que va a venir del año, tenga algún salto cualitativo en cuanto a lo que es la rentabilidad. Lo que sí se advierte de la cámara empresaria de combustible es que ese ajuste tiene que ser superior al 3%. Porque si es superior al 3%, lo que va a pasar es que va a haber una depresión del consumo y se va a volver a la misma situación anterior. Es decir, la rentabilidad no va a ser la que se espera. Así que se ha estado especulando con eso. O sea, lo que aclaran desde algunos sectores empresariales es que el mayor costo siempre es el salario. Ahora que se resolvió el salario, por lo menos en esta primera mitad del año, ¿qué pasa? El margen de rentabilidad para las empresas queda fuchismo. Entonces se está tratando de hacer este ajuste del 3%, más o menos dicen que podría estar ahí en julio ya el 3%, como para ver, especular de acá a fin de año, si esa rentabilidad va a ser lo que las empresas estaban esperando, digamos, en cuanto a la recaudación, ¿no es cierto? Bien. Que sea sustentable también para lo que es el negocio de la venta de combustible. O sea que tendríamos que preocuparnos, pero no tanto. No, no tanto, digamos. Pero igual, siempre un aumento es un aumento y cuesta, porque generalmente los aumentos vienen y de acá que se recomponga el salario va a tardar un poco más. Lo hacemos sentir entonces en el bolsillo. Sí. Es poco la cuesta, pero bueno, se va a hacer sentir. ¿Qué te parece, Jorge, ya que estamos informados, si vamos a un corte aquí en Noticet 18 y después continuamos? Bien, tanda y enseguida doble. Bienvenidos a una nueva edición de Recortes de la Realidad. El noticiero que te mantiene actualizado con la información más importante. Como todos los días, informa Camila Asfalzín y Jeremías Doyen. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, ¿y vos? Bien, hoy un poco demorada por el tránsito lento en circunvalación a la altura de la intersección con Pellegrini, producto de un choque múltiple que por suerte no dejó heridos graves. En breve ampliaremos, pero circulen con cuidado por esa zona. Vamos a los titulares. Rosario. Definen el destino de la autopista Rosario Santa Fe. El gobierno santafesino evalúa quién se encargará de la obra. Una nena de 5 años baleada en la cabeza. La menor está internada en estado crítico, mientras que su mamá fue herida en el brazo. Un adolescente fue detenido. Cortaron la atención de PAMI en centros del Gran Rosario. Los afiliados a PAMI, que viven en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Villa Gobernador Galvez, dejaron de tener atención e internación en sus ciudades y ante cualquier emergencia deben trasladarse a Rosario. Lifchitz destacó el crédito externo, pero aclaró que las obras se hacen con recursos propios. El gobernador anunció la licitación de la segunda etapa del acueducto desvío a Rijón. Tragedia en Mendoza. Un micro que llevaba unos 40 turistas desde Buenos Aires, volcó en la ciudad mendocina de San Rafael y hay al menos 12 muertos y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad. La nafta subirá a otro 3% en julio. El combustible sufrirá un incremento del 3% en su valor, estimaron dueños de estaciones de servicio. Internacionales. Trump anunciará restricciones en viajes y comercios con Cuba. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará restricciones a los negocios con militares de Cuba y a los viajes a la isla durante una visita al exilio cubano en Miami. Formica y Escoco juegan su último partido con la camiseta de Newell's. La crisis económica del club lleva a los dirigentes a cambiar drásticamente el modelo deportivo. Ya no habrá lugar para las figuras y se abran las puertas a los juveniles. Aquella reserva campeona del 2016 es la que tomará el protagonismo. Ampliamos las noticias del día de hoy. Así es, definen el destino de la autopista Rosario Santa Fe. El gobierno santafesino evalúa si otorga la concesión o si establece un modelo de gestión pública del tipo fideicomiso administrado por el Banco Municipal. El gobernador, Miguel Lifchitz, definirá la conexión en la que se invertirá durante cinco años casi dos millones de pesos, incluyendo pavimento nuevo, estaciones de peaje y un carril exclusivo entre Rosario y San Lorenzo. Lifchitz destacó el crédito externo, pero aclaró que las obras se hacen con recursos propios. El gobernador anunció la licitación de la segunda etapa del acueducto de Bío Arijón. También destacó la importancia que reviste para el plan de obras provincial el financiamiento externo logrado en Dubái. Además, anunció el llamado a licitación para dar inicio a los trabajos que, en total, demandarán una inversión de 2.600 millones de pesos. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Y ya volvemos.